¡Sombre de fiesta! Yo te quiero en la montaña, donde no hay telas de araña y que acudan al encuentro, el sonido, mi elemento, que nos molde en su grupa, que nos comunique la ruta, el camino de la vida, de la vida divertida, de la vida en dimensiones, dimensión divertida. Dimensión divertida. ¡Es la fiesta! Dimensión divertida. ¡Levanta tus ojos al viento! ¡Aquí y ahora no hay impedimento! ¡Soy el sonido de la distorsión! ¡Bienvenidos a la dimensión! ¡Es más justo lo que quiero, gente guapa y divertida! Tecno, 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 que la música es la vida. ¡Bienvenido a mi planeta! ¡Paco Piles, tu anfitrión! Tecno, 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 esta es tu dimensión. Tecno, 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 tecno. ¡Paco Piles, tu anfitrión! ¡Bienvenido a mi nieto! Una estraña y tecno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.